Hola, hola. Acá nuevamente. Ahora en esta ocasión voy a compartir un Gloria. Alguien de mis suscriptores me escribió y me dice si puedo grabar el canto Gloria de Alejandro Mejía. Y bueno, voy a tratar de hacerlo. Espero le guste la forma como lo interpretaré. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. 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 Amén.